Hablamos con Thais, porque ella nos trae informes que son de fondo, que hablan de las condiciones de nuestro hogar, de nuestro planeta. Y aparentemente, hola Thais, buenos días, entre el 20 y el 40% del planeta está degradado de acuerdo a un informe de las Naciones Unidas. Contanos. Así es, Hugo. Este es un reporte que se dio a conocer hace dos semanas y que justamente lo que dice es esta cifra, ¿no? Que es bastante preocupante, que entre un 20 y un 40% de la tierra, del planeta, es decir, del suelo, se encuentra en un estado de o que ya está degradado o que en este momento, digamos, se está degradando. ¿Y cuáles son las causas por las cuales hablamos de una tierra degradada? Bueno, evidentemente por una mala administración y un mal uso de los recursos del suelo. Entiéndase por esto, agricultura intensiva, ¿no? Como el monocultivo, el avance justamente de la frontera agropecuaria, la ganadería, la deforestación, los repetidos incendios. Todo esto lo que hace es degrada el suelo. ¿Qué entendemos por degradación del suelo? Que justamente se afecta tal la salud del suelo que entonces pierde todas esas características en cuanto a lo que puede brindar de beneficios, ¿no? Ecosistémicos. Y todo esto no es que, bueno, queda ahí aparte. No se está afectando. El reporte de otra de las cifras para mí te iría más destacadas es que dice que la degradación de la tierra ya está afectando el 50% de la humanidad. Esto es porque si el suelo no me provee, por ejemplo, de la capacidad de producir alimentos, entonces genera migraciones, genera también dificultades y afectaciones económicas para las comunidades y para todas las personas que dependen del suelo, afecta entonces también el sistema alimenticio. Es decir, esto es algo provocado por nuestras actividades y en la cual nosotros también nos estamos viendo afectados. ¿Y por qué? Yo siempre hubo, cuando sale un reporte, hay que ver en qué contexto sale o para qué sale. ¿Por qué este reporte salió hace dos semanas? Porque hoy inicia la COP15, que es la conferencia de las partes de la Convención de Naciones Unidas, que lo que busca trabajar es la lucha contra la desertificación. Esto inició hoy en Costa de Marfil, va a durar hasta el 20 de mayo y lo que busca es promover nuevas prácticas para un uso sostenible del suelo. Acá no es, digamos, una búsqueda de políticas antiproducción, sino es decir, bueno, ¿cómo tenemos que usar de manera más eficiente y más sostenible el suelo para poder continuar con ciertas actividades pero no terminar degradando el suelo a un punto tal que después entonces se nos vuelve el contra? La palabra es sustentabilidad, ¿no? La palabra clave para esta época. Sí, y puesta en práctica. Porque también dice que a veces se usa mucho la palabra, pero bueno, no se termina poniendo bien en la práctica. Como la remediación en el caso de la minería o en otro tipo de actividades. La conciencia sobre... Este dato a mí me impactó, que el informe dice entre el 20 y el 40% de la tierra está degradada. Eso es muy impactante. Sí, y sobre todo estos reportes no solo nos dan una radiografía de la situación problemática en la que nos encontramos, pero siempre yo lo que busco es, ok, las acciones. ¿Todavía queda alguna ventana de oportunidad? Sí, y ¿cuáles son las tres acciones que nos dice este reporte que desde el sector privado y el sector público se tiene que promover? Básicamente es conservar, restaurar y justamente prácticas de un uso sostenible del suelo. Conservar justamente, promover prácticas, ¿no? De conservación de aquellos ecosistemas y aquellas áreas que son clave. Restaurar, es decir, aquellas áreas dañadas y que todavía pueden tener una posibilidad, ¿no? De restauración. Vos sabés que en esto la naturaleza es muy resiliente, se está viendo ahora en el Iberá con lo que pasó a, digamos, a dos meses de los incendios, cómo eso está volviendo, ¿no? Cómo a recuperar su calidad. Entonces, restauración la segunda y esto que mencionábamos antes, un uso sostenible de lo que son los recursos del suelo. Y te doy dos escenarios, Hugo, de lo que dice el reporte. ¿Qué pasaría si continuáramos con el business as usual? Es decir, como venimos ahora y no cambiamos, para 2050, una superficie del tamaño de Sudamérica estaría degradada. Wow. Ese sería el escenario en si no hacemos nada. Ahora bien, si nosotros protegemos y restauramos, podríamos evitar un tercio de la pérdida de biodiversidad que está proyectada. Entonces, ahí como los dos escenarios entre si no hacemos nada, ¿cuáles serían las graves consecuencias? Y todavía, si aprovechamos esta ventana de oportunidad, que insisto con esto, todavía la tenemos. Y no hay no que desmerecerla. Bueno, podemos ahí entonces evitar ciertos escenarios que son más dramáticos. Veremos entonces, vamos a estar siguiendo qué es lo que pasa en esta conferencia. Y si se logra avanzar en algo que es de gran importancia para Argentina, porque vos sabés que en Argentina tenemos, por ejemplo, toda la zona del Gran Chao, afectada por deforestación. Y es muy importante ver cómo en un país donde el campo y todas las áreas que dependen del suelo son tan importantes, ver cómo se puede promover un uso más sostenible. Thais, muchas gracias por tu informe. Como siempre, es clarecedor. Hasta la próxima. Muchas gracias, Hugo. Muy bien. Y pasamos del ambiente, de la situación...